F.E.C.L.O. F.E.C.L.O. F.E.C.L.O 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 C.L.O F.E.C.L.O 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 Fe que todo subDIENTE El bandón se siente, se siente, se siente Sobre esa calvajo y que todo reviente El bandón se siente, se siente, se siente Se siente el ambiente Que pone a todas las nenas al baile Hip hop de mente, hip hop urbano Para mi gente, para mi barrio Hip hop a los sicarios que zumban a diario Dando el rol, sí, por los vecindarios Esa es música de sicarios Para mi gente Buscando flow y vibración Con ese flow y ese rap Y el de los bombos mozitos Es sobrecirle bass, cámaras al Simón, Simón Ya te la saca, cantando pa' toda la flota que le gusta el rap No es por muy acá, pero sale natural Al chile, que sale con madre, ponemos ambiente y respire Sobre esa calvajo y que todo reviente El bandón se siente, se siente, se siente Sobre esa calvajo y que todo reviente El bandón se siente, se siente, se siente Vengo de la calle, sin libreta, me la fleta Me te escucha lo que sale, pa' mi gente que se fleta Va sonando chido lo que saco con carnales Aquí desde Bronte y Vegas hasta menores, compadre Sigo haciéndose el del madre cuando nuestra rola sale Que la gente no se envidia, cálmate, tranquilo y chale Sigo con estos comitos, tirándole otro y dale Para que digan hermano y tus rimas suenan con madre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!